CREA UNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA CON BOTONES MEDIANTE UNITY Y BUFORIA Lo primero que haremos será desde Unity Hub crear un nuevo proyecto. A dicho proyecto le incorporaremos un nombre, en nuestro caso tarjeta arquitecto, pulsaremos crear y esperaremos a que Unity inicie el proyecto, dependiendo del ordenador esto puede tardar varios minutos. Una vez iniciado lo primero que haremos será desde File, Build Settings, elegir Android ya que será la plataforma para la que haremos nuestra aplicación y pulsaremos Switch Platform. Esperaremos a que se realice este cambio de plataforma e iremos a Player Settings. Se nos abrirá una nueva ventana, en la misma desde XR Settings, activaremos Soportar REALIDAD AUMENTADA BUFORIA. También deberemos de esperar a que se active. Al activar esta función podemos desactivar la API de Vulcan Graphic. Para ello iremos a Other Settings y en Graphic APIs seleccionaremos Vulcan y pulsaremos sobre el botón menos. Con estas opciones ya configuradas, cerraremos las ventanas, comenzando a desarrollar nuestra aplicación, desde el panel de jerarquía, con el botón derecho crearemos un elemento del tipo UI, interfaz de usuario, y escogeremos el tipo Canvas. Esto será lo que visualicemos en la pantalla de nuestra aplicación y podemos cambiar al modo 2D, mientras diseñamos la misma para que sea más sencillo. Centramos el Canvas dentro del panel escena. También vamos a seleccionar la pestaña Game para mover el panel desplazando el mismo a una zona donde nos permita ver el panel Game y la escena al mismo tiempo. Esto nos permite ver como el Canvas cambia de tamaño dependiendo de la proporción del panel Game. Ello es porque en el panel Game vemos lo que se vería en nuestro dispositivo móvil, pudiendo en el mismo elegir o configurar diferentes tamaños o proporciones de como se vería en diferentes dispositivos. Nosotros lo dejaremos configurado para un dispositivo de 1280x720 en horizontal. Para que la visualización sea lo más correcta independientemente del tipo de dispositivo, modificaremos dentro del panel de propiedades del Canvas el UI Scale Mode a Scale with Screen Size. En resolución de referencia pondremos 1280x720 y en Match dentro de Screen Match Mode lo pondremos en 0.5. Ahora comenzaremos a incluir elementos en nuestro Canvas. Lo primero desde Jerarquía con el botón derecho seleccionamos UI y elegimos Panel. Esto nos servirá de fondo por lo que le cambiaremos el nombre a Fondo. Desde el panel de propiedades podemos modificar su color o en nuestro caso modificaremos su transparencia y eliminaremos la imagen que figura como imagen de fondo. A continuación y antes de seguir incorporando elementos vamos a crear unas carpetas. La primera que denominaremos imágenes, crearemos otra que se llame Modelos 3D, en la que a su vez crearemos una nueva que se llame Casa y por último crearemos una que denominaremos Animaciones. Una vez creadas vamos a importar en ellas los elementos que utilizaremos para crear la aplicación. En la carpeta Imágenes, mediante Import New Asset, incorporaremos tres imágenes. Dentro de la carpeta Modelo 3D y dentro de la carpeta Casa, incorporaremos un modelo que en nuestro caso hemos creado con SketchUp. Para ello seleccionaremos y arrastraremos desde nuestro ordenador tanto el archivo del modelo como la carpeta con las texturas del mismo. Esperamos a que se cargue y aparezca dentro de la carpeta y una vez concluido pasaremos al siguiente paso. Este será convertir las imágenes para poder utilizarlas en el canvas. Para ello iremos a nuestra carpeta Imágenes, seleccionamos la primera y desde el panel Propiedades, en Tipo de textura elegimos Sprite y pulsamos Aplicar. El mismo proceso lo realizaremos seleccionando las otras dos, modificando el tipo de textura a Sprite y pulsando Aplicar. Una vez ya tenemos las imágenes preparadas, para colocar una imagen dentro del canvas, iremos a Jerarquía con el botón derecho, elegiremos UI y elegiremos Imagen, debiendo de arrastrar la imagen que queramos a Source Imagen dentro del panel de Propiedades. Para identificarla vamos a cambiar su nombre a Logo ELM, también podemos modificar su tamaño y mover su posición dentro del canvas. Estos elementos colocados en el canvas tienen la propiedad Red Transform que lo que nos permite es mediante un ancla ajustar la propiedad relativa del elemento respecto al canvas. Al posicionar el ancla en la parte superior derecha, podemos mover el logo y ajustar la distancia respecto a la derecha y a la altura, y comprobar desde la ventana Game que aunque cambiemos las proporciones de visualización del dispositivo, el logo siempre se encontrará situado a la distancia que hemos configurado de la derecha y de la parte superior. Primero, volvemos a dejar la configuración de 1280x720 y desde el panel de Jerarquías, con el botón derecho, creamos una nueva UI Imagen. En este caso le cambiamos el nombre a Presentación, le arrastramos la imagen Presentación, seleccionamos la herramienta para modificar su tamaño y modificamos el mismo, modificamos también su posición hasta situarla correctamente. El mismo proceso lo haremos para colocar la tercera imagen, que aunque la incluiremos encima de la anterior, esto no nos importará, ya que mediante los botones que incluiremos después, haremos que aparezca o desaparezca la imagen que corresponda. Para incluir nuestro primer botón, desde el panel jerarquía, con el botón derecho, elegiremos UI y botón. De las propiedades de botón, desde el panel derecho, lo primero que cambiaremos será su color. Elegiremos para la posición normal un azul oscuro, para la de resaltado elegiremos un gris azulado, para presionado y seleccionado copiaremos el mismo color de normal. Al igual que con los otros elementos, le cambiaremos el nombre a botón modelo 3D, para identificarlo más fácilmente, modificaremos su tamaño y ajustaremos su posición dentro del canvas. Dentro del mismo, encontraremos un elemento llamado texto, al que podremos cambiar el color, en nuestro caso pondremos un color blanco. Cambiaremos también el contenido del texto a modelo 3D, ajustaremos su tamaño y elegiremos estilo de fuente negrita. Para crear un segundo botón, duplicaremos este, con lo cual solo tendremos que cambiarle el nombre a botón plano y también le cambiaremos el texto incluido en el mismo, a plano. Lo resituamos dentro de nuestro canvas. Con esto tendríamos ya incluidos todos los elementos que vamos a utilizar en el canvas. Lo siguiente será eliminar la main camera, ya que no la vamos a utilizar, y desde el panel de jerarquía, con el botón derecho, elegiremos buforia engine y seleccionaremos arre cámara. Abriremos en el navegador web nuestra cuenta de buforia, en listen manager iremos al nombre de nuestra licencia, dentro de la misma pulsaremos sobre el license key para poder copiarlo. Una vez copiado iremos a target manager para poder incluir la imagen que nos servirá como disparador de la realidad aumentada. Seleccionamos una base de datos o creamos una nueva y pulsamos add target. Dentro de tipo seleccionamos imagen simple y le damos a bros para buscar la imagen en nuestro ordenador. En nuestro caso elegimos la imagen de una tarjeta de visita de un arquitecto y pulsamos abrir. Le incluimos algún valor para width, pulsamos añadir, esperamos a que se cree la base de datos, pulsamos download database, elegimos unity editor, pulsamos download y se creará un archivo que podemos guardarlo o abrirlo directamente. Con ello se abrirá unity y nos mostrará una nueva ventana que nos permitirá importar la base de datos de buforia. Para continuar iremos a las propiedades de AR camera, iremos a open buforia engine configuration y pegaremos la listen key que antes habíamos copiado. El siguiente paso será incluir la imagen disparadora de la realidad aumentada, para ello iremos a jerarquía, pulsaremos con el botón derecho, seleccionamos buforia engine y dentro de buforia engine imagen. Nos aseguramos que la base de datos y la imagen son las correctas, cambiamos la visualización de la escena de 2D a 3D y movemos la imagen target para que dependa de AR camera. Podemos hacer un doble clic en imagen target para centrar su vista, la posición de este elemento no va a influir, por lo que podemos moverlo para separarlo del canvas y que nos sea más fácil trabajar. A continuación iremos a la carpeta casa dentro de modelos 3D y arrastraremos el modelo de nuestra casa dentro de la escena. Debemos de ajustar tanto su posición como la rotación o el tamaño del modelo respecto a la tarjeta, pudiéndolo hacer tanto desde el panel de propiedades del objeto como desde el panel escena con las herramientas de transformación. Para acabar, desde el panel de jerarquía moveremos el elemento casa para que dependa de imaging target. Ya con todos los elementos incluidos en nuestra escena volveremos al modo de visualización 2D, centraremos la vista del canvas en el panel escena para comenzar a configurar los botones. Para ello, en el panel jerarquía seleccionaremos botón modelo 3D y desde el panel de propiedades nos moveremos hacia abajo y buscaremos donde pone on click. Pulsaremos sobre más lo que nos permitirá configurar una acción que se realizará cuando se pulse el botón. Podemos incluir más de una acción, en nuestro caso incluiremos cuatro. Dentro de las acciones, en el recuadro non-object debemos de arrastrar el objeto sobre el que se realizará dicha acción. En nuestro caso, hemos arrastrado la AR cámara. En el desplegable no-función elegiremos la función que se realizará. En nuestro caso, elegiremos game-object y dentro de game-object se teactive. Esto significará que si activamos la casilla de verificación, al haber pulsado el botón se activará el elemento. Para la siguiente acción utilizaremos como objeto la imagen presentación. Para la tercera de las acciones utilizaremos como objeto la imagen fondo y para la cuarta utilizaremos la imagen plano. En las funciones utilizaremos en todas la misma opción game-object se teactive dejando estas tres desmarcadas. Con ello conseguiremos que al pulsar el botón modelo 3D se active la AR cámara y se desactiven la imagen presentación, plano y el fondo. Vamos a cambiarle el nombre a la imagen del plano ya que erróneamente le hemos puesto logo y continuamos con el siguiente botón. Seleccionamos botón plano. Desde el panel de propiedades buscamos on-click e incluimos cuatro acciones. En este caso los elementos a incluir en las acciones son AR cámara, fondo, presentación y plano. La función que incluiremos también en los cuatro será game-object set-active. En este caso al pulsar el botón plano queremos que se active la imagen del plano y el fondo. Por lo que serán estos dos elementos en los que activemos la casilla. Por último veremos como convertir un elemento en botón. Para ello seleccionamos el logo ELM y dentro del panel de propiedades pulsamos en añadir componente buscamos el componente button. Una vez añadido nos aparecerá en la parte inferior de las propiedades del elemento y dentro del apartado on-click haremos como con los anteriores. incluiremos cuatro acciones y los objetos serán AR-cámara fondo presentación y plano. La función será la misma game-object set-active y en este caso estarán activos fondo y presentación con lo que cuando pulsemos el logo nos aparecerá en pantalla el fondo y la presentación desapareciendo el plano y la AR-cámara. Para completar más el proyecto e incluir alguna animación vamos a hacer rotar la luz. Para ello volvemos al modo de visualización 3D y mediante un doble clic centramos la visualización de la casa en el panel escena. Para que nos aparezca el panel de animación desde Windows seleccionamos animación y elegimos animación. Podemos modificar y reubicar este panel en la parte inferior izquierda para que nos sea más sencillo el trabajo. Una vez ubicado seleccionamos Direccional Light y pulsamos Create para crear la animación. La guardaremos dentro de la carpeta animaciones que ya tenemos creada le daremos el nombre de Girosol y pulsaremos Guardar. Pulsaremos Añadir propiedades y dentro de las propiedades elegiremos Rotación. Desplegaremos los diferentes ejes y pulsaremos sobre el botón Grabar. En este caso nosotros vamos a modificar solo el eje X comenzaremos con un valor inicial de 20 incluiremos un valor intermedio de 150 y para finalizar utilizaremos el mismo valor inicial de 20. Pulsamos sobre el botón Play para ver que la animación funciona correctamente quedándonos modificar la velocidad de la misma. Para ello iremos a la pestaña Project a la carpeta Animaciones pulsaremos doble clic sobre el archivo direccional seleccionamos Girosol y cambiamos la velocidad a un número menor en nuestro caso por ejemplo 0,08 con esto ya tendríamos acabada nuestra aplicación por lo que podemos volver al panel escena redimensionamos también el panel Game para ver mejor la previsualización en caso de que tengamos una cámara pulsaremos el botón Play de la parte superior para comprobar que en la aplicación está todo correcto vemos como si pulsamos el botón modelo 3D se lanza la aplicación de realidad aumentada identificando correctamente la tarjeta que hemos utilizado como disparador y visualizándose también de forma correcta el modelo de casa que hemos incorporado comprobamos también que el botón plano funciona correctamente así como el botón del logo si volvemos a pulsar modelo 3D volvemos a la aplicación de realidad aumentada por lo que como todo está correcto paramos la visualización siendo el momento ya de crear nuestra aplicación para ello desde la barra de herramientas File seleccionamos Build Settings en la ventana que se nos abre elegimos Player Settings incluimos el nombre de la compañía el nombre que le queremos dar a la aplicación y el número de versión dentro de resolución y presentación podemos restringir la orientación del dispositivo solo horizontal para que se adecue a nuestro diseño una vez configurado cerramos la ventana y pulsamos sobre el botón Build se nos pedirá como queremos guardar el archivo APK que se generará le incluimos el nombre pulsamos guardar y esperamos a que Uniti cree dicho archivo esto puede tardar varios minutos una vez creado bastará instalarlo en nuestro dispositivo móvil nosotros lo haremos con la aplicación AirDroid una vez instalada la aplicación en nuestro dispositivo móvil podremos ejecutarla comprobando en la misma que todo funcione correctamente al pulsar sobre el logo vemos como nos aparece la imagen de la información al pulsar sobre el plano también nos aparece correctamente la imagen del plano y al pulsar en modelo 3D se lanza correctamente la realidad aumentada permitiéndonos con el dispositivo móvil ver el modelo 3D desde cualquiera de sus ángulos que nos aparece en la misma de la imagen Gracias.